Buenos días, familia. Ay, me ha levantado el olorcito a pano. Ay, mirad. Son las 7 de la mañana. Y programé la máquina. Mira, le quedan 6 minutos. Es la primera vez que programaba. Y lo he hecho mal. Porque yo digo, bueno, que es arte a las 8 horas. Porque yo lo puse anoche, todos los ingredientes y todo, y lo programé. Digo, que es arte a las 8 horas. Y digo, como el programa era de 3 horas, digo, pues nada, a las 10 de la mañana tenemos el pan listo. Pero tenía que haberse la sumado. Y en vez de 8 horas, tenía que haber puesto 11 horas. No vea, a las 7 debería desartar. Y ya sumamos 3 horas. No sabía cómo era. Pero bueno, a mí me ha levantado el olorcito a pan que hay en la casa. Y me digo, ya lo he hecho mal. Pero bueno, ahora os mostraré el resultado del pan. Esta vez un pan francés, ¿vale? Que es el programa 2. El programa 2. 750 gramos, todo este medio. Así que ahora cuando salte, os lo muestro. Bueno, 5 segunditos. Lo podría haber dejado y luego me levanto y lo saco, ya que esto lo mantiene una hora caliente. Pero lo dejé, cuando lo probé una hora caliente, que se dejara aquí y se puso bastante blandito. Así que yo lo voy a sacar ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Mi pan francés! De pain françois. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito mi pan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un momentito! ¡Qué bonito! ¡Qué corteza, chiquillo! ¡Qué bonito! ¡Mirad, mirad! ¡Escuchad! ¡Espérate que me quemo! ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo! ¡Está la corteza súper, súper hecha! Bueno, pues, ahora después, cuando vayamos a desayunar, lo vemos cómo ha quedado por dentro. Mirad, ha pasado una hora y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, la, la! ¡Buenos días de nuevo, familia! Hoy me he levantado con ganas de hacerlo todo. Y como tengo fresas y mi máquina de pan hace mermelada, pues vamos a hacer una mermelada casera en la panificadora. Pero lo bueno, que también lo vais a poder hacer en casa, si no tenéis la panificadora, en un cazo, 45 minutos. Lo mismo que yo os voy a enseñar, en un cazo. Mirad, mirad, son las 9 menos 20 y me dispongo a hacer mermelada casera para mi pan François. Los ingredientes son 500 gramos de fresa, que las vamos a picar a trocitos pequeños, ¿vale? 500 gramos de fresa, 200 gramos de azúcar, blanco voy a usar yo, si ustedes queréis moreno, pues morena, azúcar morena, la que ustedes queráis. Yo utilizaré azúcar blanca, 200 gramos. El zumo de medio limón, ¿vale? Que más o menos será medio vasito seguramente. Y 3 hojitas de gelatina. Cuando lo tengamos todo, yo lo voy a echar en la cubeta, ¿vale? Que ahora os lo voy a ir mostrando. Y ustedes, pues, en vez de en la cubeta, en un cazo, yo mi máquina la voy a programar, pero ustedes, si no la tenéis, en un cazo, de vez en cuando lo vais removiendo. Y lo dejáis 45 minutos. Y ya tendríais vuestra mermelada casera y una vez que se enfríe, se vuelve más sólida. Así que vamos a comenzar. Primero lo que voy a hacer es echar las 3 hojitas de gelatina en el agua, ¿vale? El agua está a temperatura ambiente. Entonces lo dejamos ahí, que se queden blanditas y en remojo. Y seguimos. Ahora he pesado el medio kilo de fresa, que las voy a lavar y picar en trocitos pequeños. Y lo echaré directamente en la cubeta. Ahora vamos a añadir el azúcar. 200 gramos es un vasito, ¿vale? Así no tenéis que andar midiendo ni nada. Echáis un vasito de azúcar. Y listo. Y vamos con el zumo del limón. Al final he echado el limón entero, porque mirad, un dedo de cáscara. Mirad todo lo amarillo que tiene y de zumo no tenía nada. Mirad, para que os hagáis una idea, un dedito, ¿vale? En el vasito, un dedito de zumo de limón. Y como ha soltado pulpa, ya que yo lo exprimo con esto, voy a coger un colado. Vamos a ponerlo. Vale, y lo voy a echar. Y ya está. Y ya está. Le doy con una cucharita y listo. Y ahora el siguiente paso es echar las 3 hojas de gelatina, ¿vale? Que ya están aquí hidratadas. Las vamos a escurrir. ¿Vale? Y lo vamos allá adentro. Ahí va. Pues para la máquina. Vamos para adentro. Cerramos. Y vamos a encender la máquina. El programa mío es el 12. En 55 minutos ya tendría lista la mermelada, ¿vale? Aquí está el programita 12. Ustedes, si no tenéis la máquina del pan o una panificadora, pues entonces en un cazo echáis todos los ingredientes que yo he echado aquí adentro y los removéis de vez en cuando. Y lo dejáis lo mismo, 45 minutos, 50 minutos y retiráis. Y ya está. Podéis hacerlo casero, casero, casero. Así que manos a la obra. Para que ustedes veáis cómo está trabajando por dentro. Me voy a estar soltando el juguito. Así que lo cierro y hasta dentro de 55 minutos. Bueno, en estos 3 tarritos de aquí echaré la mermelada, ¿vale? Y la dejaré que se enfríe. Voy a vaciarlos y los voy a limpiar. Mira, voy a decir que contienen. Los reyes de los roscones. Nada. Y piedras que me voy encontrando y las voy metiendo aquí porque son muy bonitas. Y me gusta casi siempre pues comerme una. Bueno, familia, ya está una vestidita con la calita lavada. Os dije que eran las 9 menos 20. Pero eran las 8 y 20, ¿vale? Pero bueno, ahora son las 9. Y a esto le queda 45 minutos. Así que para las 10 menos cuarto tendremos nuestra mermelada hecha. Me voy a comer una piedrecita, ¿vale? Porque no sé de vez en cuando me gusta chupar una piedra y comérmela. Mira, por ejemplo, esta. ¿Qué color más bonito tiene? Verde Esperanza. Sabe a algas. ¡Qué de chocolate! Bueno, en menos de 15 segunditos vamos a ver nuestra mermelada. Ya os digo que es la primera vez que la hago. Pero como huele tiene que haber salido deliciosa. Así que vamos a ver. Y mermelada casera lista. Vamos a cruzar los deditos. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pinta! Ahora mismo está así un poquito líquida. Porque es que se tiene que enfriar. Yo lo que voy a hacer, la voy a mover un poquito. Y la voy a echar los tarritos. Y la dejo que se enfríe. Cuando se enfríe ya veréis la consistencia que tiene. Cuando los cachitos son un poquito grandes. Lo que voy a hacer. Pasarlo a un vaso de la batidora. ¿Vale? Y le voy a dar una huertecita. Con la batidora. Para triturarlo un poquito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues nada. Estos tres son para regalitos. Mis abuelos, mis padres y mis suegros. Y este es para nosotros. Ya me he quedado sin cacharritos. Esto lo taparé con un papel film o aluminio. Y ya está. Vamos a dejarlo que se enfríe. Y listo. Lo hemos probado. Y sabe exactamente igual que el que se compra. Así que os animo a hacerlo. Llegó el turno del pan. Escuchad, escuchad. ¡Ay, qué bonito! Vamos a desayunar el pan François con el cafelito de L'Estarba. Y aquí, mira, escuchad, escuchad los pajaritos. Esto es una maravilla. Que aprovechen. Bueno, vamos a ir preparando los postres de la barbacoa. Voy a hacer este pastel fresco sabor limón. Mi gordita de mientra está cortando los entrantes. Así que este supuestamente es súper, súper fácil de hacer. Nada más que tenemos que añadir. Primero, lo que es el caramelo en la base. ¿Vale? Y voy a coger esta de aquí, rectangular. El caramelo. Y ahora en un bol. ¿Vale? Vamos a echar medio litro de leche. Dice entera, pero yo la que tengo a temperatura ambiente es la desnatada. Y es la única que tengo. Así que voy a echar esta. De 6 a 8 cucharadas soperas de azúcar. ¿Vale? Un momentito, voy a quitar esto. De 6 a 8 cucharadas soperas de azúcar. Y el contenido del sobre. Y batimos con la batidora. Con la batidora y listo. Pues vamos allá. Bueno. Y listo. El pastel fresco de limón más rápido. Vamos. Imposible. En 2 minutos. Ya lo tenemos listo. Así que ahora lo pasamos. Aquí. Tapamos. Y a la nevera entre 1 y 2 horitas. ¿Vale? Son las 2 de la tarde. Así que a las 3. Voy a ver si está cuajado. Si está cuajado, pues empezamos a comer. Ahora toca el turno de llevarle esto a mi gordi. Mirad que me cita. Que me cita preparado. Pero la malaje. Que va a empezar a llover. Vamos, que está cayendo cotilla. Mirad. El suelo y todo. Pero bueno. A nosotros no nos para nada. ¿Verdad, gordi? Un paraguay a correr. Vamos a ver cómo es esto. ¡Oh, qué bonito! Eso que viene ya todo preparado, ¿no? Habrá que prender esto y ya está, ¿no? Claro. Pero para que dice que hay que quitarle todo el cartón, ¿eh? ¿Verdad? Pues venga. Vamos, vamos a irte improvisando. Bueno, veremos, a ver. Pues ya está. Echale un poquito más para allá. Y ahí. A nosotros no nos para ni la lluvia. Hoy deseamos la ceb, barbacoa. ¿Y barbacoa qué hacemos? Que saca con un paraguas. Mirad, mirad, mirad. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Eh? Pues ya está listo para echarle la carne. Lo que yo os he dicho, aquí no nos para nada. Venga. Vamos, que nos vamos. He vuelto a montar otra vez la mesa aquí afuera. A ver lo que dura. Y esto ya casi, casi está. ¿Vale? Y le vamos a hallar sal de escama. Que esta nos la ha regalado nuestro amigo Antonio. Cuando nos venimos aquí a la casita. Pues... ¡Oh, qué pinta! Vamos a tapear y a comer algo. ¡Qué bueno! Mirad, el arzo otra vez está saliendo. A ver lo que dura. Bueno, familia. Al final lo he dejado a las dos horitas que decía. Y mirad qué cuajadito. Y qué bueno tiene que estar. Así que vamos a probarlo. Vamos a comer una esquinita. Vamos, cuajadito, cuajadito. Buenísimo. Pruébalo tú, Gordia, a ver. ¿Por aquí también? No, hombre. No me lo vaya... Come por ahí. ¿Qué tal? Muy bueno. Al limoncito, ¿verdad? Como un mousse. Un flan. Muy raro. Súper rápido y fácil. Pastel fresco de paquete. Pastel fresco de paquete.